listo muy buenos días a todos mi nombre es el profesor ricardo romero ya saben que soy profesor de historia y bueno vamos a hoy a tener nuestro nuestra clase del curso de historia ayer habíamos tenido geografía ya así que hoy día toca hacer el tema 9 de historia las vídeo clases que a ustedes yo les he empleado en la plataforma han sido desde el tema 1 hasta el 8 se ha trabajado así pero a partir de ahora desde el tema 9 en adelante vamos a trabajarlo vía zoom así como como lo hicimos ayer así como lo vamos a hacer ya ya saben que ustedes me pueden hacer las preguntas por el chat o que también sería lo ideal me pueden hacer las preguntas por este por micro sería bacana escucharlos porque algunos tienen buenas preguntas por micro entonces la hacen ya por el momento ahorita les sugiero que mantengan los micros apagados solo por este momento para que luego nosotros ya podamos este prenderlos cuando pasamos a la parte de las preguntas bien sin más que decir comenzamos el tema 9 tiene como título el tercer militarismo está bien el tercer militarismo en que consiste recordamos que un militarismo es una época en la que los presidentes que nos van a gobernar son puramente militares ya de ahí viene el nombre de militarismo este tema habla del tercer militarismo es decir es el tercer periodo en la que el perú va a estar gobernado por este por presidentes militares netamente ya entonces no es la primera vez que el perú es gobernado por militares ya esta es la tercera vez de series de presidentes militares y este tercer militarismo se inicia con sánchez cerro ya que es este luis miguel sánchez cerro presidente del perú después de una época de crisis económica llamado el onceño de leguía vamos a refrescar un poco la mente porque los que han visto el tema 8 por este por la videoclase que yo envié la semana pasada deben de repente saber un poco ya qué cosa es el onceño de leguía que es el gobierno anterior al que vamos a ver hoy fue un gobierno de 11 años se le llama onceño porque tiene 11 años de gobierno y ese personaje que ustedes ven ahí en la pantalla augusto vele guía se queda en el poder esos 11 años se reelige porque gana una elección no entonces y hace cambios constitucionales todo para que él se quede en el poder cuando llega el año de 1929 a nivel mundial sucede una crisis económica llamada el crack del 29 producida en eeuu y como el perú el perú dependía de la economía de eeuu porque le guía pidió bastantes préstamos a eeuu al final la crisis que se inició allá nos va a afectar a nosotros y entonces en 1929 la vamos a pasar mal 1930 peor le guía en crisis la gente ya no confía en él por eso le dieron un golpe de estado y por eso el tema que hoy vamos a tratar es eso justo como los militares le dan un golpe de estado a la guía y se hacen con el poder comienzo sánchez cerro da un golpe de estado a la guía el 25 de agosto de 1930 ahí está y forma su junta de gobierno ojo a cuando alguien da un golpe de estado a un presidente no se convierte directo en presidente constitucional sabes por qué porque ese presidente no es elegido por el pueblo ha sido puesto por por la fuerza ya por eso que sánchez cerro crea una junta de gobierno en el que él es el presidente de la junta presidente de la junta de gobierno ya es muy distinto a presidente constitucional cuando se le llama presidente constitucional cuando es elegido por democracia por la población les pido por favor que a los que acaban de entrar recién este apaguen su micro para que no se acople con lo que yo voy a estar hablando de ahí ya lo aprendemos al narrón de preguntas bien bien este sánchez cerro elimina una ley que le guía ya que augusto ve le guía había creado durante su gobierno esa ley se llama la ley de conscripción vial ya ley de conscripción vial en qué consistía esta ley de conscripción vial consistía en qué bueno este todo peruano varón de 18 a 60 años tiene tenía que trabajar gratis para crear carreteras bueno durante un año a ver les voy a pedir por favor que a los que están con el micro prendido lo silencien por favor porque molesta un poco saben y no hay mucho tiempo por favor gracias muy amables bien continuamos como les decía no le guía había puesto una ley que era la conscripción vial que obligaba a todos los peruanos a trabajar 12 días al año gratis en construir carreteras no se les iba a pagar y eso bastante gente lo vio como un tributo indígena como un tributo como si estuviéramos en la época virreinal y muchos no aceptaban eso pues no entonces qué hace sánchez cerro cuando él llega al poder dice sabes que voy a eliminar esa ley la eliminó peruanos a partir de ahora esa ley ya no existe ya no va a tener que trabajar en las carreteras 12 años 12 días al año ya no y obviamente para la gente esto les va a agradar porque ya no van a tener ese peso no de trabajar 12 días al año también establece el divorcio absoluto ya puedes divorciarte obviamente ya puedes lograr tu divorcio y también el matrimonio civil obligatorio este matrimonio civil obligatorio va a hacer que el estado pueda llevar una contabilización más adecuada de la población que tiene ya nosotros actualmente sabemos que el estado para poder saber cuántos peruanos hay en el perú tiene que hacer censos y esos censos se hacen también gracias a la información escrita que hay en los municipios cuando una persona se casa de manera civil hay un documento que queda en el municipio en la municipalidad donde tú vives ahí queda escrito de que tú te has casado con tal persona y ahora eres una familia y vas a tener hijos más adelante ya este y eso ayuda a la contabilización entonces por eso es que sánchez cerro crea esto pues no puede haber divorcio y es obligatorio tener un matrimonio civil para que quede registrado ahora yo les decía que hace un año no más en 1929 un año atrás este hubo una crisis el perú tenía que salir de esa crisis por esa razón que el perú contrata una misión económica llamada la misión que mera quien era que mera que mera era este señor que está acá y qué es la misión que mera les voy a explicar qué es la misión que mera la misión que mera consiste en poder ayudar de forma económica qué estrategias puede utilizar para que mi país no siga en crisis y haya desarrollo el perú contrata esta misión que proviene de eeuu y le dice oye sabes que qué recomendaciones me das para salir de esta crisis una de las recomendaciones que la misión que mera le da al perú le dice sabes que no tienes un banco central de reserva tienes que crearlo ya y lo crea y otra cosa más tienes que también tener pues este una superintendencia que visualice la banca que supervise a los bancos a los bueno a las compañías de seguro etcétera y eso es lo que le recomendó la misión que mera eso ayudó al perú en manera económica si les ayudó les ayudó a solventar un poco la crisis ya que más se hacen estudios recomendaciones para las finanzas del país para poder apoyar a invertir en industrias etcétera no es todo ello lo que sucede ahora sánchez cerro como les dije no es presidente constitucional no es presidente elegido por el pueblo entonces qué hace él su tarea es hacer elecciones pero él no las va a hacer las va a encomendar a alguien porque sánchez cerro o sea el plan de sánchez cerro es que en las elecciones que hayan él quiere participar como candidato y poder postular y después ser elegido como presidente o sea imagínense no si yo quiero postular a la presidencia y ahorita estoy como presidente de la junta y yo tengo que hacer las elecciones no voy a poder ser elegido como presidente porque no voy a participar en esas elecciones qué hace entonces sánchez cerro renuncia renuncia a su cargo para que después en las elecciones él pueda también participar entonces qué hacen sánchez cerro renuncia en marzo de 1931 y deja en reemplazo de la junta a monseñor mariano olguín sin embargo va a haber bastante gente que no va a estar de acuerdo con esta idea porque ya saben cuál algunos ya están planeando están pensando cuál es la intención de sánchez cerro de renunciar ya se lo están lo ya se lo están oliendo digámoslo así por eso que no están de acuerdo con esto y dicen saben que no estamos de acuerdo con esto entonces proponemos nosotros a un nuevo representante al doctor ricardo león celías un abogado a él lo proponen para que sea el presidente de la junta y él haga las elecciones y así asegurarse de que sánchez cerro no no gane ya ahora como hubo tan fuerte oposición entonces dijeron acá tenemos un problema sánchez cerro ha dejado mariano olguín pero la gente quiere que pongamos a ricardo león celías cómo hacemos desde arequipa desde arequipa se va a pronunciar una junta una gente que va a protestar contra esto y dicen saben que nosotros queremos que david samaneso campo se ponga ahí en la presidencia y sea él más bien quien haga las elecciones david samaneso campo va a ser este propuesto y finalmente león celías león celías va a tener que aceptar se hace un lado y david samaneso campo obtiene el poder pero él tiene obtiene el poder para que para hacer elecciones sólo para hacer elecciones él no se va a quedar ahí eternamente ya su tarea es hacer elecciones entonces en esta nueva reunión se elige a samaneso campo como presidente provisional ves por mientras no va a bastar ya y ahí esta vez la junta de samaneso campo y las elecciones de 1931 samaneso campo prepara todo para hacer las elecciones ya crea un estatuto electoral que lo va a hacer o sea va a enviarle la tarea a que se cree este estatuto al jurado nacional de elecciones el jne antes existía antes de la omp que tú debes conocer quién es la omp ya la oficina nacional que hace estos procesos electorales ya antes de la omp estaba el jne el jurado nacional de elecciones ya y este jurado nacional de elecciones crea un estatuto electoral el cual es digamos que pone las reglas de juego que se tienen que respetar para postular o sea tú si quieres postular que necesitas para postular eso lo puedes ver en el estatuto electoral ya así es lo que eso es lo que había creado david samaneso campo ya que establece también samaneso campo se establece el sufragio de carácter obligatorio y secreto qué cosa es sufragar sufragar significa ir a votar tienes que votar y es obligatorio que vayas ahí dice carácter obligatorio es obligatorio y es secreto es decir nadie se va a enterar por quién vas a votar es secreto es secreto ya es una de las cosas que cambia david samaneso campo no voto obligatorio secreto quienes podían votar todo peruano mayor de 21 años mayor de 21 años a 9 18 actualmente sabemos que la constitución dice que los que pueden votar son los mayores de 18 años pero acá no en esa antigua constitución era 21 años la mayoría de edad ya también tiene que saber leer y escribir aquí lamentablemente no todos sabían leer y escribir español a ver ponte a pensar en aquella época hubo una gran cantidad de población indígena que vivía en la sierra como lengua materna tenían el quechua o también tenían algunas otras lenguas variadas en el perú ahora dime ellos pueden votar si saben hablar quechua podrán votar tú qué crees dímelo por la caja de comentarios ahí donde está no no puede sabes por qué porque lamentablemente en esa constitución decía que los únicos que podían votar era los que sabían leer y escribir claro pero español pues y qué pasa con un campesino que no sabe leer y escribir español no puede votar eso significa que no se le puede escuchar la voz de del pueblo campesino el pueblo indígena no tienen representación imagínate entonces ese iba a ser un problema que se va a solucionar más adelante con futuros gobiernos ya pero ténganlo en cuenta no eso es lo que sucedió ya llegamos a las elecciones de 1931 los candidatos que se presentaron y que eran los que mayoría de mayoría de votos tenían era luis miguel sánchez cerro se acuerdan el sánchez cerro que habíamos visto que había renunciado para postular ahí está lo estamos viendo está postulando con un partido llamado la unión revolucionaria y había una oposición la oposición del apra los apristas eran el otro partido político que también tenía votos ya y su líder era pues víctor raúl haya de la torre vamos a ver estos personajes aquí bueno este es amanezo campo el que yo les decía no que iba a ser la que iba a ser este las elecciones acá tenemos a haya de la torre víctor raúl haya de la torre lidera prista que postula en esa época y bueno a samanez ocampo david samanez ocampo perdón que estoy hablando este sánchez cerro sánchez cerro ya me había confundido entonces él es luis miguel sánchez cerro que va a postular a las elecciones y cómo terminan esas elecciones gana sánchez cerro uy creo que se salió del compartir acá voy a tratar de arreglar esto ahí está ahora sí listo sánchez cerro entonces gana las elecciones y entonces se hace con el poder pues no ahí ya vemos a sánchez cerro como presidente constitucional ya porque ha sido elegido por el pueblo ya no se le puede decir nada es elegido por el pueblo democráticamente ya ahora perdón acá tengo dos participantes más que se están uniendo ahorita lo voy a admitir ya ya está ahora sí sánchez cerro que hace durante su gobierno sánchez cerro crea una nueva constitución la constitución de 1933 antes antes de seguir hay una pregunta muy buena que me estaba haciendo moisés me dice y no había multa si había multa cuando hablamos de esto de que era obligatorio ir a votar era obligatorio pues porque si no si había una ley de multa ya ahí entonces vemos que al peruano se le está obligando a votar pues tienes que votar de todas maneras no ahora este espero haber respondido a tu pregunta ya vamos a continuar sánchez cerro crea una nueva constitución la de 1933 ya a qué constitución reemplaza reemplaza a la constitución vieja de 1920 una constitución ya que había este pasado 13 años no y qué hace sánchez cerro en esa nueva constitución sánchez cerro crea un periodo presidencial de seis años la antigua constitución decía que el presidente se quedaba cinco años ya aquí esta nueva constitución dice el presidente ahora tiene seis años de gobierno ya no cinco seis qué más no hay reelección inmediata es decir que el presidente termina su gobierno y no puede postular otra vez hasta que haya otro presidente en medio pongamos un ejemplo ya digamos que yo postulo a la presidencia gobierno mis seis años y termina mi gobierno puedo postular a las nuevas elecciones no tiene que haber otro que postule y después de que ese otro postula y tiene superior gobierno ahí recién yo puedo postular de nuevo no puede ser una un gobierno consecutivo no no lo permite la ley de 1933 ya la constitución que más a las mujeres se les da el derecho a votar pero no del todo mira la diferencia que había entre varón y mujer y los derechos que algunos no tenían por ejemplo el varón podía votar para las elecciones presidenciales o sea para elegir presidente podía elegir para la selección podría votar para las elecciones municipales para elegir los alcaldes pero las mujeres las mujeres aquí solamente pueden votar para las elecciones municipales sólo para elegir alcaldes pero al presidente no era sólo derecho de varones o sea miran la diferencia radical de aquellos tiempos en la que la mujer todavía no tenía completamente sus derechos admitidos que poco a poco los va a ir este haciendo ver no hay que recordar que es una época totalmente distinta no es un tiempo distinto no y bueno eso es lo que sucedió bien este qué más sánchez cerro tiene un problema con la población aprista tú sabes que los apristas no se han quedado digamos muy contentos con la con la victoria de sánchez cerro en las elecciones del 31 porque los apristas querían que gane obviamente haya de la torre incluso se dice que en esas elecciones hubo algunas este algunos manejos malas manos que comenzaron a meterse ahí en las elecciones para poder apoyar a sánchez cerro y que gane es decir hubo un control de votos según los apristas dicen que bueno pues la mayoría de los votos era de haya de la torre pero no lo dejaron ganar no lo dejaron ganar y le dieron la victoria sánchez cerro por eso que los apristas decían en algún momento esto va a estallar y ocurrió una sublevación en trujillo porque en trujillo porque trujillo es la cuna de sánchez ser perdón de haya de la torre es la cuna del aprismo ya entonces este los apristas se rebelan contra el gobierno de sánchez cerro y al mando de manuel barreto al cual le van a apodar el búfalo van a tomar el cuartel dono este cuartel o dono van que se encuentra en trujillo y ahí va a haber un problema una guerra interna breve pero es una guerra entre el estado de sánchez cerro contra los opositores apristas cómo va a terminar esa guerra obviamente no va a terminar bien y vamos a ver qué es lo que sucede los apristas son capturados en trujillo son perseguidos y van a ser fusilados muchos de ellos van a ser fusilados muchos de ellos ¿sabes por qué? ¿por qué los perseguían a los apristas? ¿por qué tanto odio contra ellos? les voy a explicar cuando sánchez cerro ingresa al poder va a tener un problema porque lo van a querer matar un fanático aprista llamado jose melgar lo va a querer asesinar un día no lo va a lograr pero fue un intento de asesinato pero jose melgar que era era un fanático así como cuando tú o sea que es un fanático cuál es la diferencia entre un fanático y un seguidor este racional un fanático es que no importa lo que haga su líder igual lo va a seguir apoyando si hace cosas buenas cosas mal no importa es un fanático esa es la fanaticada me entiendes ya o sea no te importa lo que haga igual tú sigues alabando y todo eso es ya pero alguien un seguidor racional podía darse cuenta de los malos hechos y decir no esto si está mal sabes que me retiro esa es la diferencia entre un fanático y un seguidor este racional entonces jose melgar era un fanático un fanático y lo que quiso es de frente matar a sánchez cerro así lo dijo en algunos medios también su intención era matarlo una vez porque estaba en contra de él y ya se acabó entonces debido a eso sánchez cerro dice a partir de ahora voy a mandar a capturar a todos los apristas por eso hubo esa sublevación en trujillo por eso hubo esa matanza en en trujillo de apristas todo eso pues no eso es lo que pasó vamos con ahora lo que sigue porque ya sabemos que hubo matanza de apristas en trujillo y ahora qué es lo que sigue luego el conflicto con colombia algunos le llaman en los libros de historia como la guerra de leticia ya o también le llaman la guerra colombo peruana colombo porque colombia peruana el perú pues obviamente ya entonces así es como se le llama y en qué consiste esta guerra colombo peruana los peruanos quieren recuperar un pueblo llamado leticia ya y le piden al presidente sánchez cerro que los apoye por qué porque en leticia comenzaban a entrar autoridades colombianas a vivir ahí hubo gente colombiana que comenzó a vivir ahí y por qué cuál es el cuál es el motivo por qué los colombianos estaban llegando a leticia les voy a explicar eso porque tiene un por qué este señor que ustedes ven acá que es augusto vele guía que es el presidente anterior a este gobierno él hizo algo firmó un tratado con colombia y ese tratado lo vas a ver acá espérate aquí el tratado salomón lozano que fue firmado aquí con colombia el tratado salomón lozano firmado en 19 bueno fue firmado antes solo que el pueblo lo conoció en 1928 fue firmado cinco años antes de esto qué es lo que pasó acá porque este augusto vele guía firma con colombia un tratado en el que el perú le cede a colombia este territorio que está de verde que observan acá por qué les voy a explicar ya en el gobierno de augusto vele guía yo les contaba que le guía había pedido préstamos a eeuu es decir que el perú le debía plata a eeuu ahora qué pasa colombia en aquel tiempo estaba conformada también por panamá panamá que se encuentra un poco al norte de colombia panamá era una digamos un departamento grande de colombia es una provincia grande de colombia pero panamá decide independizarse de colombia se independiza con ayuda de eeuu eeuu apoya la independencia de panamá y quién es el perjudicado colombia porque colombia dice pucha ya no voy a tener panamá eeuu llega a un acuerdo con colombia y qué le dice este eeuu a colombia este colombia no te preocupes yo sé que has perdido un gran territorio pero yo más adelante te voy a ayudar a pagártelo porque yo sé que esto te ha causado un daño y no te preocupes yo te voy a pagar y quién crees que va a pagar esa deuda por eeuu el perú porque el perú le debía plata a eeuu y qué le dijo eeuu en resumen al perú oye perú te acuerdas la platita que te presté sí este sabes que tengo unas deudas que saldar qué te parece si este ya no me pagas nada pero oye a colombia le debo territorio pues le puedes dar un territorio y le guía dijo ah ya ya no te debería nada ya pues es tierra y le cedé esta tierra le hemos cedido una tierra a colombia sin guerra por tratado por le guía por eso que al gobierno de le guía se le llama el gobierno más entreguista que ha tenido el perú sí dice o sea vendió territorio sí pues se lo dio a colombia como un pago a favor de eeuu porque recuerda que el perú le debía a eeuu y eeuu le debía a colombia entonces oye págale al que le debo pues y perú le pagó a colombia con territorio ahora los pobres peruanos que estaban viviendo ahí comenzaron a ser visitados por colombianos y los colombianos comenzaron a vivir ahí y los colombianos tenían derecho a vivir ahí porque hay un tratado que los defendía y qué hacen los peruanos que estaban viviendo ahí en el gobierno de Sánchez Cerro ya los peruanos de este territorio les dice a Sánchez Cerro oye sabes que hay colombianos que están entrando ayúdame pues y qué hace Sánchez Cerro apoya al principio no quiso apoyar ya porque sabía que se iba a meter una guerra grande pero apoyó después porque ya vio tanta presión popular hubo en las calles tantas protestas que hubo esto mire este esto ahí vemos a Sánchez Cerro y en las calles mira como decía no viva Leticia peruano viva el Perú la población limeña poblaciones cercanas apoyaban a los hermanos de Leticia y decían saben que los vamos a apoyar vamos a seguir presionando al gobierno para que los apoye y Sánchez Cerro no tenía de otra y apoyó dijo ya vamos a recuperar esa tierra y por eso se le hizo una guerra a Colombia y Colombia que dijo esto es injusto tengo un tratado firmado por el antiguo presidente y me estás haciendo guerra ay yo también reacciono pues y ahí está la guerra ahora ¿quién va a ser el encargado de ver esta guerra? no va a ser Sánchez Cerro va a enviar a Oscar Benavides obviamente general de aquella época y Oscar Benavides va a pelear a favor del Perú y va a ganar la guerra profe hemos ganado una guerra en la que los colombianos nosotros le hemos seguido territorio por un documento los colombianos estaban en su derecho sí es cierto fue injusto es cierto pero además también tienes que darte cuenta de que fue culpa de un presidente anterior pues de Leguía por él fue ahora este bueno pues Oscar Benavides vence a los colombianos y se espera una firma de tratado ahí con todo este alboroto Sánchez Cerro dice ah ya pues mis militares peruanos ganaron en Leticia voy a felicitarlos y los invita a pasar revista en Lima y prepara toda una ceremonia pues para ayudarlos eso yo les voy a mostrar acá con una imagen observen esta es digamos una ceremonia en el hipódromo más conocido de Lima ya ahí estaba este llegando Sánchez Cerro y los soldados iban a estar ahí en frente de Sánchez Cerro y Sánchez Cerro iba a pasar revista a todos los peruanos que han participado en la guerra de Leticia y en ese lugar va a haber un complot que va a originar la muerte de Sánchez Cerro porque ahí lo van a asesinar un periódico de la época muy conocido y que actualmente lo leemos algunos El Comercio saca una noticia al día siguiente de la muerte de Sánchez Cerro y dice así el presidente de la república general Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado ayer fue muerto después de haber pasado revista en el hipódromo del desfile patriótico de los movilizables o sea de los militares ¿quién lo mató? un aprista Abelardo Mendoza Leiva un joven aprista también fanático de aquella época lo va a matar ¿y qué crees que es lo que va a pasar después de que se enteran de que el causante de la muerte del presidente ha sido un aprista? otra vez guerra guerra interna problemas contra los apristas obviamente y esto no va a acabar ¿eh? ¿ya? ah Ernesto me dice ¿quién lo mató? acá lo estoy subrayando Ernesto en la pantalla Abelardo Mendoza Leiva un joven aprista como les dije uno de los fanáticos apristas solo fanático y que causó problemas a todo el grupo de apristas o sea los demás apristas ya no tenían nada que ver pero debido a un fanático les cayó a todos y muchos fueron perseguidos hasta allá de la torre va a tener que salir del Perú porque no le queda de otro en fin eso es lo que sucedió chicos eso es lo que sucedió ¿ya? ahora antes de pasar al boletín igual que ayer nos ha pasado nos falta un poco de tiempo pero quiero aprovechar estos cuatro minutos que quedan para escuchar sus preguntas ¿ya? si tienen alguna duda de lo que yo acabo de decir háganlo por favor ahí en el chat porque lo estoy viendo o háganlo también por el micro prendan su micro si es que quieren hacer preguntas si a ver te escucho profesor los apristas que eran de la democracia de la aristocracia ¿de qué altura social eran? allá los apristas eran de clase media los de clase media eran pues aquellos estudiantes los profesionales los abogados los médicos los que tenían una carrera no eran de clase alta pero tampoco eran de clase baja eran los de clase media por eso te digo ¿no? y bueno era un partido político que intentaba llegar a la presidencia pero como te digo pues habían algunos que eran tan fanáticos que malograban todo o sea imagínate ¿no? tienes un grupo de amigos todos serios bacán pero hay uno que digamos que ya es demasiado fanático y malogra todo el grupo y hace quedar mal a todo el partido eso es lo que sucedió entonces eso es lo que pasó con José Melgar con Abelardo Mendoza Leiva ellos que intentaron matar al presidente hicieron quedar mal a todo el partido aprista y los persiguieron muy chévere tu pregunta gracias por por tu por tu opinión ¿alguien más? ¿alguien más? y otra cosita más sí, sí a ver dime profesor sobre las misiones de Kember o sea ¿era el mismo Kember el que o sea apoyaba al presidente o eran como varias personas que le apoyaban Kemmerer Kemmerer era el presidente de esta misión y esta misión va a ser contratada por varios países claro que Kemmerer no puede ir a todos los países simultáneamente él manda gente que los ayude pero con la misma idea Kemmerer les dice ¿sabes qué? vas a apoyar a este país así de esta forma porque es lo que está pidiendo el Perú por ejemplo contrató esta misión y y sí pues envía gente a economistas norteamericanos que son liderados por Kemmerer Kemmerer les dice saben que vayan allá al Perú y apoyen en todo lo que ellos necesiten denles estrategias económicas algo que les ayude y ya y bueno Kemmerer también llegó un momento al Perú también pero para pasar revista a lo que estaban se estaba trabajando y así sí sí muy muy buena también ¿alguien más? faltan dos minutos dígame ¿los los del APRA eran corruptos en esas épocas? a ver te explico el APRA en aquella época este doctor Raúl de la torre trataba de conseguir este bastante apoyo popular apoyaba a las juventudes este era de clase media y todo ello era un APRA totalmente distinto ¿ya? yo sé que este video yo lo voy a subir a internet pero no me importa de repente por ahí me verá una APRA alguna vez ¿no? pero no importa o sea es que es un APRA muy distinto el APRA de Haya de la Torre es muy distinto ¿no? este el APRA actualmente que ya fue digamos reformado tiene otra cara ya con con Alan García que al final ya sabemos que se mató y bueno suponemos por qué ¿no? entonces este es un APRA muy distinto no es es totalmente distinto entonces si tú me dices en esa época eran corruptos en realidad no del todo porque en aquel tiempo ellos tenían una visión política un poco más este centrada tenía una visión una visión política más este más dirigida al beneficio del pueblo pero bueno al final no salió en fin eso es lo que sucedió gracias Moisés por tu pregunta chicos ya quedan menos de un minuto voy a detener un rato el video les mando el nuevo link entran nos quedamos 10 minutos más nada más y ahí acaba la clase ¿está bien? por favor solo yo les mando por el whatsapp por el messenger por todo ¿ya? bien detengo el video ahora ¿con la contraseña no va a ser? sí con todo con id con contraseña todo les voy a enviar no se preocupen ¿ya? ahí va a ver mientras se va uniendo más gente estamos haciendo ya la segunda reunión este díganme por favor si tienen alguna otra duda mientras estamos esperando ¿no? porque ya el video en sí está corriendo pero si tienen alguna otra duda háganlo por favor y yo los escucho por micro o por este o por el chat también lo pueden hacer no hay problema ¿ya? a ver está entrando Jorge Estefanny Corrales hay más gente también que está entrando ahorita muy bien nos estamos reconectando otra vez a ver a ver dime dime este malo y Estados Unidos no dijo nada contra lo de Leticia contra lo de Leticia más adelante esa reacción sí obviamente va a entrar también a mediar sobre eso como les decía no más adelante se va a firmar un tratado que va a poner de una vez ya las cosas en su lugar al final por documento nosotros igual vamos a vamos a tener que devolver Leticia porque hay un documento que ya el Estado Perano lo había firmado con Augusto Belguier y eso es gracias a que porque se llega a ese acuerdo hay intermediación como te digo también pues de Estados Unidos porque recuerda que estaba metido en ese problema no entonces sí 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 va a tener bastante que ver se va a meter ahí en ese problema y bien bueno este ya que ahora son un gran número de alumnos que han vuelto a conectarse vamos a terminar esta parte vamos con la número uno la página 170 dice ¿dónde se produjo la sublevación aprista? ¿en qué lugar del Perú? ah por ahí Gonzalo ya había puesto Gonzalo más rápido también ahí Ariana Gerard también están poniendo Trujillo sí póngalo por favor Trujillo ya Trujillo muy bien Trujillo dice ¿y quién la lideró? ¿se acuerdan quién era ese personaje que la lideró? Manuel Barreto muy bien Ariana Manuel Barreto conocido como como el búfalo ¿no? el búfalo le llaman a Manuel Barreto muy bien este Ariana este continuemos entonces ¿ya? vamos con la número dos ¿qué personajes apristas atentaron contra la vida del presidente Sánchez Cerro? ¿se acuerdan? que hubo dos sujetos uno que intentó matarlo y uno que que sí lo llegó a matar ya a ver me dicen Abelardo ya ese es el que lo mató Abelardo Mendoza Leyva fue el que lo mató ya ese es uno vayan poniéndolo por favor este y Manuel Barreto no 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 Manuel Barreto no lo llegó a matar Manuel Barreto fue líder de la revolución aprista ya fue antes ¿se acuerdan? voy a ayudarles ¿se acuerdan? José Melgar claro José Melgar acá justo está José Melgar excelente excelente ya esos dos ya Abelardo Mendoza Leyva y José Melgar muy bien Ariadna también está respondiendo ahí muy bien muy bien gente vamos con la tres ¿qué constitución promulgó el gobierno de Sánchez Cerro? ¿de qué año fue de esa constitución? muy bien la constitución política de 1933 muy bien gente pónganlo por favor excelente bien vamos con la cuatro ¿cuáles fueron los principales partidos opositores en la elección de 1930? el APRA ya el APRA fue uno muy bien ¿y cuál fue la otra que es este de Sánchez Cerro que le pertenecía? muy bien unión revolucionaria muy bien unión revolucionaria ahí la gente está respondiendo este correcto muy bien ya unión revolucionaria y el APRA esos dos son los los partidos más opuestos ahí bien esa parte está fácil vamos con la con la parte de trabajando en clase dice completa con un personaje histórico cada una de las siguientes oraciones cada una de las siguientes oraciones a ver dice presidente moral del Perú allá un momentito al que le llamaban al presidente moral del Perú le llamaban así aquel que había nacido en Trujillo y que la gente Trujillo dijo no a él no le dejaron ganar le dieron la victoria Sánchez Cerro allá de la torre exacto víctor Raúl allá de la torre pero chicos como hay un pequeño espacio nada más ahí pongan allá de la torre nada más porque si no va a alcanzar si no está bien muy bien este siguiente a ver vamos líder del partido unión revolucionaria ya lo dijeron Sánchez Cerro bien Sánchez Cerro muy bien Sánchez Cerro vamos con la siguiente dice nombrado prefecto de Trujillo durante la sublevación aprista ah el prefecto de Trujillo fue el mismo que inició esa sublevación en Trujillo ¿cómo se llamó? Manuel Barreto exacto gente ustedes si se acuerdan muy bien muy bien muy bien Manuel Barreto Manuel Barreto a ver hay uno más que se está añadiendo Milene recién está entrando ya vamos a continuar muy bien B dice describe el incidente de Leticia y debes tener en cuenta los siguientes aspectos ya esto de acá ¿la ser tarea? sí va a ser tarea pero les voy a ayudar ahorita a que puedan tener una idea en cómo lo van a hacer ya por ejemplo ahí dice causas ¿no? ustedes se acuerdan cuando yo les dije ¿cuál es la causa de 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 esa guerra en Leticia de que Sánchez Cerro vaya allá a pelear a reclamar Leticia ¿cuál fue la causa principal? la que le dije el tratado de Colombia claro el tratado de Colombia el tratado con Colombia que era el tratado Salomón Lozano ese tratado que yo les mostré justo acá bueno acá no dice el nombre pero el tratado se llamaba el tratado Salomón Lozano esa es la causa por la que se va a iniciar la guerra con Leticia entonces les estoy ayudando un poquito para que lo puedan hacer bien en casa y siguiente ¿cuál es la actitud de Sánchez Cerro ante la población de Leticia? a final de cuentas nos apoya o sea antes al inicio se negaba pero igualmente sabía que se iba a meter en problemas pero igual los apoyó y puso de líder a otro claro o sea él este al principio no estaba muy a favor de poder apoyar esta guerra porque sabía que iba a ser enorme y estaban en crisis para gastar dinero en eso muy bien y después mandó a a Óscar Benavides pues ¿no? al general Óscar Benavides a que veía muy bien sí apoyó entonces sí eso chicos o sea no es tan complicado se la saben ustedes ustedes se la saben son unos lobos ustedes y ahora este el asesinato de Sánchez Cerro ya este aquí nos vamos a tirar un buen tiempo leyendo no sé si ustedes lo si desean leerlo en casa tranquilos porque habla sobre cómo Sánchez Cerro fue asesinado creo que yo ya les conté bueno saben que mejor les resumo para hacer las cosas más fáciles Sánchez Cerro estaba pasando revista a todos los soldados que fueron a Leticia ¿se acuerdan? entonces cuando él estaba en el hipódromo hubo bastante multitud alrededor que estaba viendo pues la ceremonia y uno de ellos que era Belardo Mendoza Leiva un joven aprista se acercó y con balazo ¿ya? porque una pistola se acercó y le disparó a quemarropas y pa ahorita no la seguridad del presidente en la actualidad es mejor ¿sí o no? sabemos que es mejor entonces este en ese tiempo no era así no tenía tanto resguardo el presidente por eso fue matado al toque ¿ya? ahora este ¿qué es lo que dijeron los forenses? o sea cuando ya murió Sánchez Cerro y su cuerpo fue estudiado por médicos forenses ¿qué es lo que dijeron? ¿ya? dicen que en realidad ¿no? los disparos fueron cuatro disparos acá lo estoy subrayando cuatro disparos por delante y dos disparos por la espalda o sea ¿cómo que este sujeto ha podido dar seis disparos cerca de Sánchez Cerro y matarlo así? habrá que haber estado en aquella época a ver cómo ha hecho esa maniobra porque han ido dice que ha sido así ¿no? han encontrado cuatro balas acá adentro por la por la parte de adelante y por atrás dos balas que han entrado entonces así lo mataron Sánchez Cerro entonces vamos a responder las preguntas porque con eso creo que ya va a ser suficiente la primera dice ¿en qué contexto se produjo el asesinato de Sánchez Cerro? o sea ¿qué es lo que? en la celebración ¿en la celebración? en el parro ajá en la celebración de haber ganado Leticia o sea la guerra con Colombia claro en el claro en la repartición de revista en la revista ¿no? se le llama revista ¿no? al pase de revista muy bien muy bien gente al pase cuando podemos poner así mejor ¿ya? hay que ordenarlo cuando pasaba revista al contingente sí cuando pasaba revista al contingente al contingente militar al contingente militar enviado a Leticia pues ya ahí está eso ¿no? muy bien no podemos poner más porque también hay dos pequeñas líneas nada más vamos con la dos ¿qué habrían determinado los peritajes médicos forenses? ¿qué dijeron los médicos forenses? ¿cómo murió? tuvo cuatro disparos por delante cuatro balances dos por delante dos por detrás cuatro no eran cuatro sí eran cuatro por delante y dos por detrás sí desafía la matriz pero y ya pónganse entonces fueron cuatro disparos por delante y dos disparos por atrás así dijeron los forenses así murió muy bien eso es lo que hay en el texto así que ¿usted cree que también le hayan apoyado o sea los demás hay habido un complot ahí también para que sea tan fácil matarlo? podría ser porque ¿cómo explicaríanos que haya sido seis disparos y eso haya ocurrido en un solo momento ¿no? podría ser podría haber un complot de repente alguien apoyó ahí y se hizo de la vista para ver para apoyar esto ¿no? entonces podría ser podría ser de repente alguien es inexplicable cómo puede haber sucedido algo así pero sucedió eso es paranormal es en mí vamos ahora con las preguntas con alternativas chicos vamos con la número uno dice ah termino de leer la pregunta y de ahí ustedes ven la respuesta ¿ya? dice el incidente de Colombia durante el gobierno Sánchez Cerro se debió al alzamiento de peruanos residentes en el pueblo ¿de dónde? Leticia Leticia muy bien la C muy bien la gente está respondiendo correcto la C hay bastantes alumnos que están escribiendo en el chat también lo pueden hacer por audio así como lo están haciendo los chicos más rápido más rápido efectivo vamos con la número dos dice el surgimiento del tercer militarismo con Sánchez Cerro fue una consecuencia de qué la crisis política generada por el onceño la crisis política generada por el onceño la C sí pero también la crisis económica del 29 la crisis económica del 29 es más general si se han confundido con la C es válido porque podría ser una buena respuesta pero la A es más general es más potente ah ya sí está bien la crisis del 29 esa crisis del 29 causó todo esto al final muy bien chicos muy bien muy bien vamos con la 3 al no ganar las elecciones de al no ganar las elecciones los sapristas lo proclamaron del presidente moral del Perú la B la B la B la B Víctor Raúl Ayode Víctor Raúl Ayode muy bien gente vamos con la 4 la 4 dice la constitución de 1920 que le brindó el marco jurídico a la patria nueva eso era de de Augusto Beleguía fue reemplazada por qué constitución 1933 1933 la de 1933 creada por Sánchez ¿por qué Sánchez? Sánchez Cerro Sánchez Cerro bien vamos con la 5 dice el jurado nacional de elecciones fue creado por la junta de gobierno de quién Sánchez Cerro no fue por su sucesor ¿quién? ¿se acuerda? Olguín Mariana Olguín no chicos María Ponce Campo Campo va a ayudarlos voy a ayudarlos ¿se acuerdan? David Samanezo Campo es que crean estoy diciendo Campo yo estoy diciendo Campo no me parece entre el montón no se te escucha tanto pero ya sí es David Samanezo Campo la E muy bien gente vamos con la 6 la revolución aprista de 1932 dice de 1932 contra el golpe de Sánchez Cerro estalló en qué ciudad Trujillo 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 la D la D vamos con la 7 este el 22 de agosto de 1930 se sublevó contra el contra en contra de Leguía la guarnición de Arequipa encabezada por el comandante ¿quién le dio el golpe de estado a Leguía? Luis Miguel Sánchez Cerro Luis Miguel Sánchez Cerro claro la única alternativa es la B pues no muy bien Luis Miguel Sánchez Cerro justificación doctrinaria de este pronunciamiento fue escrita por Justamante y Rever a este un ratito bien aquí nada pasó bien seguimos este la 8 la misión Kemmerer llegó al Perú para dictar medidas en qué materia económica la C muy bien materia económica vamos con la 9 en las elecciones presidenciales peruanas de 1931 el candidato declarado vencedor por el jurado electoral fue quién Víctor Raúl Aya de la Torre Sánchez Cerro no Sánchez Cerro Sánchez Cerro pero en verdad no había ganado el otro ¿cómo? en verdad no había ganado el otro o sea tenía mayoría sí pero lamentablemente no lo dejaron ganar pues o sea Víctor Raúl Aya de la Torre sí había tenido bastante popularidad pero recuerda que hubo más o menos como manejos ahí de votos y que al final el jurado ¿qué dijo el jurado? ah ganó Sánchez Cerro ganó Sánchez Cerro eso decíamos por eso que los apristas al final se rayaron y dijeron no, no vamos a permitir esto por eso murió que por eso y claro por eso hicieron complot contra él vamos con la 10 ¿ya? en 1931 Luis Miguel Sánchez Cerro asumió la presidencia de la república mediante ¿qué? el impermeable golpe militar dice uno me decía uno me decía por un golpe militar las elecciones convocadas por el jurado nacional otros me dicen la D las elecciones ya la respuesta es la D pero ¿por qué? profe pero usted me dijo sí, profe sí, no, dilo dilo fue porque o sea hizo el golpe de estado pero pasó a ser presidente del jurado sin embargo o sea cuando ya se volvió presidente pero fue las elecciones porque tenía que ser elegido por el pueblo muy bien exacto yo de verdad me arrodillo me arrodillo porque sí está muy bien Sánchez Cerro muy bien muy bien bravo muy bien esa es ¿no? entonces en 1931 cuando se hacen las elecciones es elegido presidente de forma constitucional entonces sería la D por elección excelente chicos acabó acabó yo sé que están cansados yo también pero espero pues que les vaya bien ya nos estaremos viendo en otro capítulo la otra semana ya veremos en el nuevo horario cuando será conmigo será pues hasta ahora un gran abrazo descansen bien chao adiós chao chicos chao profe a ustedes también chao cuídense chao